¡Hola Gamers! Espero que todos estén muy bien, les habla Jeskar Y bueno amigos, bienvenidos a un nuevo partido de FIFA 14 Esto es el peor equipiño del mundo Hoy nos vamos a ir con el Cork City Si señores, un equipo de media estrella Vamos a ver que tal nos va Esa formación me parece que está bien Y bueno, muchas gracias a Camilo Suárez Que fue el que me dijo que jugara con este equipo Muchos me dijeron que jugara con Afganistán, con Bulgaria, con Medellín, con Santa Fe Con Wender Bremen Pero no señores, todos esos equipos tenían alrededor de 3 estrellas, 3 estrellas y media Así que señores, no puedo hacer el partido con esos equipos La idea es hacerlo con equipos bien malos Y miren señores, yo creo que acá me van a meter una paliza Este equipo de media estrella contra el Chelsea Y no sé, vamos a ver qué pasa Vamos a ver a este loco qué tal le va Vamos a ver qué tal juega Y bueno, vamos a ver, feliz comienzo de semana para todos señores Espero que todos estén muy muy bien Y bueno señores, con toda la moral para esta nueva semanita Bien Bien No pasa nada Corre chiquillo Ahí, ahí, ahí Me cago Volvería muy feliz si ganó Si ganó este partido, par Si es que ustedes se imaginan Ganar con un equipo de media estrella contra el Chelsea Lleva la pelota a zona de peligro ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Marica! ¡Ay, parce! Me cago en la... ¡Qué bien, huevón! ¡Bedis! ¡Qué gol! Bueno, vamos con toda Vamos con toda Vamos que este loco ya se asó ¡Ya se asó! Chiquillos No se dejen, no se dejen Que porque tienen un equipo Bueno, no pasa nada No pasa nada A ver, bien Todos podemos jugar ¡Uh! Ahí, ahí como rechiflan por allá estos putos ¡Uy! A ver, por... ¡Ey, ey! Eso fue falta ¡Ey, ey! Corre, devuélvete La vuelta es esa Que en carrera Yo creo que me van a paliar, parce Bien Como rechiflan ¡Ay, qué pichurrías estos! Pichurrías del Chelsea ¡Ay! Bien, la chimbomba La chimbomba está brava ¡Uy! La chimbomba ¡Oh! Mariquis Mariquis Jeskar salí ¡Arquero! ¡Ay, no! No, que no me dure tan poquita La... La felicidad No, pues tan lindo Vaya a cazar mariposas Maricón Bueno, gamers Les cuento que el partido anterior Nadie adivinó Cómo quedaba El resultado Así que lo siento Nadie se esperaba Que ganara 3-0 Con la India Así que bueno Vamos a ver Vamos con todas, señores No, las pelotas Yo no voy a dejar que este loco me gane Viendo que ya íbamos ganando Ey, no Es que estos locos son muy lentos Para hacer todo Para tocar Para... Ahí se nota su habilidad Cuando tiene la pelota No pasa nada, chiquillo Para meter al arquero en juego No pasa nada Bueno Es cuestión de tocar De armar la jugada Con mucha paciencia Con mucho esmero Y bueno Y bueno Con mucha Intensión de peligro Es que para Estos maricas Son muy rápidos Bien Y el árbitro Que dice Siga Arbitro Marica No es que estoy jugando Con un equipo muy malo Maricón Este loco lo pausó No me diga Que se va a salir Pues Como es de loca Se salió Maricón Tambo Bueno gamers Bienvenidos de nuevo A el peor Equipiño Del mundo Y bueno Vamos a ahogar Contra el Bayern Maricones Los equipos que escogen Ay no joda Que se vaya a caer Esta vuelta Este maricón Ahora que se salió Que loca Que dijo No yo me salgo de acá Las pelotas Que me voy a dejar humillar De un equipo de esos Chalocota Pero bueno No pasa nada Uy que bien No Había presionado eso Y es que para atacarle Al contrario Bueno este loco Está convencido De que va a ganar Que dice No pues Con este equipito Yo gano Pero bueno Vamos con todas señores Como les dije Hay que jugar Hay que jugar Como si no hubiera un mañana Maddafaka Vamos a ganar A ver A ver A ver Bueno gamers Recuerden que En los comentarios Me pueden dejar Con que equipo Quieren que juegue El próximo partido Que sea malito Por favor Que tenga De donde escoger Porque todos Ponen equipos De tres estrellas Cuatro estrellas Entonces No Esa no es la gracia Señores Ustedes saben que La gracia Es un equipo Bien malongo Por aquí voy a jugar Con un equipo Bien tecito Pues ponganme Si quieren eso Entonces ponganme En las temporadas Online que estoy jugando Ahí si me lo pueden poner No Otra vez Y bueno gamers Ya saben Déjenmelo en los comentarios Con que equipo Y como quieren Que Cómo creen Que queda Ese partido Además Déjenme un chiste Si quieren Señores Me dejan un chiste Y el chiste Que más likes Tenga Ese les contará En el próximo partido Hoy tengo un chistecito Por ahí Para contarles A mi me pareció Muy bueno Y bueno Vamos a ver Espero que ustedes Están bien Venga Devolvete Bien Tonto Arbitro Marica Para que me estorba La gambeta El chirulolo El pirulito El pirulo El pipí También le encanta Pues Este loco Está como Asustadito ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Es bien, parce! ¿Qué dice? ¡Es bien, parce! ¿Eso qué, huevón? ¿Qué estupidez? Tonto Estupido Como para sacarlo Del partido A lo bien Bueno, vámonos Bueno, vámonos ¡Ay, Land! Bueno, vámonos Vámonos, chiquillos Pasa muy fácil Pasa muy fácil No, loco Está loco Vámonos Vámonos, chiquillo Cabecea ¡Wow! Le gana la cabeza ¡Ay! ¡Mario Manzoukitz Bien ¡Bien! Frank Ribery Vámonos Pues, entonces Philen Lam No, no Robben Quizá por acá Encuentra la oportunidad Estamos jugando Contra el Bayern de Múnich O Bayern Múnich Oh, como sea ¿Dónde está Robben? ¿Dónde está? ¡Ay, Marica! Marica Frank Ribery Ribery ¡No, no, no, no! Bien Está fuera de lugar No pasa nada Sí, sí No pasa nada, chiquillo Bueno Pequeño Lagacito ahí ¡Ah! Bueno, por lo menos Potencia City Para sacar Ese pedazo de arquero ¡Ay! Bien, a ver ¡Ay, parce! Pero es que estos tontos Se caen con nada ¡No! Eso, póngase A joder, maricón A ver Le saca la pelota Que sigue libre Bien, vámonos Turner Turner Timmy Turner ¡Ay! Firulete Epe Cachupa Maricu Teta Marica ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, chiquillo! ¡Oh, que le hace el centro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Defensa estrella! ¡Defensa! ¡Ay! ¡Ay! Bien No pasa nada Me relajo por acá La toco Toque, toque Chucu, chucu Firulete Como dice el loco acá ¡Ay! Un pequeño lagacito Eso es parte De la jornada del juego ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cool! ¡Oh! ¡No! Bueno, vamos No importa ¡Corre! ¡Ay! Marica Tengo que defender Señores Bien No pasa nada Chiquillo ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, no! ¿Por qué esos regalos? Maricombio Zombie Vamos, corre ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya viene su compañero! ¡Ah! ¡Tiene la pelota en la manda! ¡Balón de Jerome Wattin! Jerome Wattin ¡Ay, marica! ¡Corre! ¡Corre! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No! ¡Pero este maricano! ¡Corre más una hormiga En calor! ¡No! ¡Qué fue! Más lento Bien, bien Entonces ¿Vas a sacar o no? ¡Me chiquillo! ¡Oh! ¡Nah! ¡Ves eso! Bien, bien No pasó nada No pasó nada No dije nada ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Se le pega! ¡Ay, no! ¡Corre por allá! ¡Tomas Müller! ¡Tomas Müller! ¡Bien! ¡Bribery! ¿Qué tenés? No, 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 no No me vayan a hacer gol No, no, no Está afuera ¡Bien! Bien, 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 bien Pero peligro pues Este loco ¡Bien, bien, bien! ¡Aaah! Pero es que corran un poquito Migajas Cabrones Les recuerdo que este equipo Tiene media estrella Así que señores Lo que estamos haciendo es Aguantar Porque marica No, cual peligro Ni que ocho cuartos ¡Bien! ¡Bien! ¡La sacamos fácil! Bueno gamers El chiste del día de hoy Viene por Emanuel Martínez Y es el siguiente Estaba el presidente De Estados Unidos Don Obama El presidente De Venezuela De Venezuela Nicolás Maduro Estaba un ancianito Y estaba Jaimito Entonces ¿Cómo es que? No sé De un momento El otro El avión Donde iban Iban a caer Iban a picadas Iban a chocar Ese hijo de Entonces Habían solamente Tres paracaídas Recuerden que En el avión Habían cuatro personajes Entonces El presidente De Estados Unidos Muy ventajoso Como siempre dijo ¡No, no! Yo soy el presidente De la potencia mundial Yo me voy Suerte cabrones Se tiró el puto Y bueno Se fue un paracaídas Llega el cabrón De Maduro ¡No! Yo soy el presidente De Venezuela Soy el que multiplico Los penes ¡Ja, ja! Entonces llega el cabrón Y ¡Bum! Se mandó Entonces llega el cuchito Y dice ¡No! Mijito Yo soy muy viejito Tírate 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 Tú tienes mucha vida Por delante Entonces llega y dice ¡Ay, mito! ¡No, no, no! Cuchito Está fuera de lugar Está fuera de lugar Sí Fuera de lugar Ya ¡No, cuchito! No, es que el tonto de Maduro Salvémonos nosotros El tonto de Maduro Cogió mi mochila del colegio Y se tiró ¡Uh! Señores Me parece muy bueno el chiste Ya no me río Porque lo he leído muchas veces Pero bueno Está bueno Está bueno el chiste Para que sí Está muy bueno Un saludo para Emanuel Gracias por dejar tu chiste Y bueno señores El que quiera que salga su chiste En el próximo partido Ya saben El que El chiste que tenga más likes Ese saldrá Así que Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa señores? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Entra el zona de peligro! ¡Uh! 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 Bueno y entonces Maduro Esto es añadidura Esto es bobada Eñaduro Maduro Subió a los cielos Y se fue a multiplicar los penes ¡Uy! ¡Ay! Bueno y sí Un saludo para toda la gente de Venezuela Espero no se molesten Ni nada No lo digo Solo lo digo por chiste Para que no se molesten ¡Ay! ¡Perdón! No, para nada señores Todo con mucho respeto ¡Ay! Que así sea muy bruto y todo Es un presidente señores Y bueno Cualquier Cualquiera no es presidente también Cualquier tonto no lo es Hay unos que sí Ven No, más bien Ya voy a dejar de hablar de temas señores ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Toni Cross! ¡Toni Cross! ¡Corre! ¡Aaah! ¡No, parce! Es que no corren ¡Huevón! ¡Un culo! Bueno, este loco se tiene que enredar Para nosotros poder hacer el gol, señores Porque Esos maricas no corren Bueno, por lo menos le estamos haciendo partido Y es que al Bayern con un equipo de una estrella ¡Ay! Chiquillo ¡No! ¡Ay, marica! ¿Cuál ventaja, marico? No, 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 no Eso no lo tenemos que ganar Vámonos Bueno, el pequeño lagacito que está desde que empezamos Tan raro eso, parce ¡Qué caja! ¡Qué caja! ¡Qué caja, parce! Bueno, vámonos Bueno, gamers Los que no sepan qué es caja ¿Ves? Caja Los que no sepan qué es parce Ni nada de eso Señores, acá en Colombia O más que todo En la región donde yo vivo O en Antioquia O en Medellín Eh, parce es amigo Es compadre Es Es a una persona Pues un amigo que le tenemos harta confianza Eso es parce Para que Para que no se coman pues la cabeza Ahí pensando Eh, pero usted loco ¿Por qué dice tanto parce? ¿Qué es parce? Eh, no sé Ya saben señores Ahí, no Vámonos Como en Argentina Que dicen Che O no sé O sea, sí Cosas así Cosas así Los modismos Que ya saben que en todos los países Hay modismos diferentes Así que Eso es señores Corre 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 Vamos pefilulete Ay, no Todos, todos Planuida, planuida Planuida Ay, marica Corre, corre, corre Bien, bien Corre No, no, no De cabeza no Ay, marica Tocó el palo Lo acarició Le dio picos Marica La alarma No, yo ya estoy desperta de rato Con la alarma Vámonos Bueno, vámonos Vámonos chiquillos Ey, ustedes pueden Ánimo muchachos De media estrella Vamos a ganarle A uno de cinco Ay, no Bien, bien, bien Corre Ay, no Bueno, el loco Contra el que estamos jugando Se llama Catalini No sé ¿Será que es Italianini O qué? Bien Ey, métele por el pie Ay Ay, no Qué loco Pase al arquero mío ¿Qué? Bueno, vamos a ver Si esto sale De pronto sale Uno nunca sabe Uno no No sabe hasta que lo intenta Señores Hay que intentarlo Hay que intentarlo Ay Tony Cross A ver Tony Cross No No Bien Vamos 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 Marica Ay Que se la quito Corre Ey, falta Juez Ey, la pitaz Juez Maricón Pues vendido Que porque tengo una estrella Pues y no te puedo pagar Maricón Bien, vamos Vámonos 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 al centro Bien, muy bien Muy bien Chiquillo Muy bien Muy bien Ay Ay Ay, parce A ver A ver Si a veces me quedo callado es porque necesito un poco de concentración señores con este equipo Ay, no Está afuera Bien Fuera de lugar Así que 0-0 Quedo contento señores Eso es Ja Es un trofeo, hombre Media estrella contra una de 5 5, 4 y media No sé cuántos tiene este cabrón Bueno, minuto 80 Ay, bien Ay Y ese loco lo puso ahí ¿Por qué? Reanudar Ay, enano Corre Corre No 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 Parce Es que estos enanos no No Estos duendecillos no corren Son de Irlanda República Irlandesa Ay, no No, no, no No, no Si me lo hacen en el último minuto, señores Ya saben que Que no se lo merecía Se acabó Gamers Pues les cuento que se me olvidaba Acá en estos partidos Se puede seguir derecho Se puede seguir hasta los penales Así que nos vamos hasta los penales A ver qué pasa Uy, qué bien Qué bien Qué bien Chiquillo, corre 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 No Marica Bueno, no pasa nada No pasa nada Bien Bien A ver A ver, devuélvela Vámonos Chiquillo Este partido Este gameplay Va a quedar muy largo Espero no les choque No les disguste Bien, bien, bien Corre Bien, bien Vamos Grandecito Usted por ahí Que corre No Pa' qué corres Maricón Si no la vas a alcanzar Tonto Ahí cansándose Nada más Ay, Dante 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 Bueno, gamers Los que se perdió En el final De Barrefield 4 Pues ahí están, señores Acá al final del video Se los Dejaré Para que vayan Y lo vean Un excelente juego Ya se viene Mucho multijugador De Don Barrefield Y bueno Vamos con toda la moral Yo sé que se puede ganar Putín Así sea en penales Pero ganamos Ay, mariquis A ver Mario Mansu Kids Mansu Kids Ahorita hago cambio Bien Bien Me voy a relajar Porque vamos a ganar Bien, bien, bien Devuélvete Alguien que se devuelva Bien Ay Corre Pero es que Estos putos Hombre Ay Negrito marica Soltala Ay Ay no No Parse Señores Si grito mucho Es porque los gritos Ayudan a que A que A que No sé A nada No ayudan a nada Pero yo me siento Respaldado por mis gritos Así que Ay no Bien Primer tiempo Voy a hacer unos cambios Y ya nos vemos Señores Mariquis Mariquis Que hace uno Acá Mira, mira, mira No Juguemos Dos movimientos Este banco Vamos a ganar Con este equipo Muy bueno De media estrella Wow Señores Si así decimos Que el fútbol De nosotros Es malo Mira esto No A ver Metele una patada A cabeza Ay Pégale Ay no No Como que no Marica Tan de buenas Arquero de mierda Como la tapas Bueno Les cuento Que hice dos cambios Ay no No Corre Corre Plan huida Plan vaya a tape Vaya a tape Con el Con el arquero Bien No 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 pasa nada Ay Devolvela Si Si Adelante Chiquillo Corre Chiquillo Chiquillo Corre 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 Pues papito Eso No Ponle una albóndiga Con pies Que marica Más lento Ay Parce Que desventaja Tan hija De tres mila Bueno Bueno No importa No pasa nada Señores Hemos llegado Es que al minuto 113 Con este equipito Uy Uy A mi me daría pena Siendo el otro bloco A mi me daría Mucha pena Uff Por eso el loco Que estaba jugando Con el Chelsea Se salió Por pena Porque dijo No yo no voy a dejar Que me humillen Con un equipito De estos Es lo que le hicimos De gol tan tempranero Corre 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 Si 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 No No Ey Sanduche Hues Falta Cochinos Inmundos Porquerías Ay Bien 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 Se la quitó Se la quitó Eh No Ay Dios 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 Ayúdame a ganar Bien 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 Vámonos Ay Farse Donde se la quita Ahí Ah Penaltis Nos vamos A penaltis No Bueno señores Miren pues Como se define No Yo no puedo perder Por penales Maricones A ver Que pasa Soy el arquero Pichu Pichí Hoy tapo aquí Mañana allí Ah No Pero es que Mirad los míos Señores Ay Le tocó Casi En la cola La nalga A ver Yo me tapo Esto A ver A ver Ay Ay Muy bien Muy bien Muy bien Chiquillo Vamos a ver Vamos a ver No Fuck Marica No podemos perder En penales Ay No Arquero Arquero No señores Se perdió en penaltis Que mierda No Ya ahí la boté Ay Que golazo Por toda la teta Que bien A ver No se le ve bien Este loco la bota A ver Cobrala pues Maricón Entonces Bueno se está demorando mucho Lo voy a dejar en todo el centro Se demoró mucho señores Eso va para el centro Para el centro Se los dije Tonto Estúpido Maricón Vámonos Ay la boté señores No Ay No Se sentaron por allá atrás Como Ay marica Ay Está vibrando el control Ay Si 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 Yescar Yescar Teso Teso No pero es que mira Es un jugador esta Mamá Vamos La tapó Marica Arquero de mierda Por acá Por acá No Eso va al centro Parce El loco No es capaz de tirarla a un lado Yo sé Yo sé Tengo la oportunidad De ganar Yescar A ver Marica Si Gol Tenemos oportunidad De ganar Yo sé Yo sé Yo sé Ay parce Que no me lo haga Así donde nos tiramos Señores Ojalá esto fuera un life streaming Para que me dijeran Ay no Soy el arquero Pichu Pichí De nuevo Tapo aquí Tapo allí Si Si Ganamos 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 con un equipo De media estrella Putos Descartes Si Si Ya me imagino Que en este partido Tampoco adivinaron Así que señores Ay Ay Un saludo para todos Que pide Pide revancha o no Pide la revancha Este partido Que lo larguísimo Bueno señores Lo vamos a dejar así Y nos vemos en el próximo video Suerte Subtitulado por Jnkoil